Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase dominical. Gracias porque nos han seguido todavía en nuestras transmisiones. Y bueno, vamos a orar para comenzar y para que Dios bendiga este tiempo de nuestra clase y podamos aprender grandes cosas para este día. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por todo lo que Tú nos das. Te pedimos que nos des sabiduría a cada uno de nosotros que escuchamos esta clase, que Tú nos llenes el corazón, la mente, Señor, y podamos poner por obra lo que hemos aprendido. Señor, gracias por los maestros, gracias por los que participan en esta clase. Bendícelos, Señor, y bendice sobre todo a los pequeños que han de escuchar esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a estar dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Hola amigos, mi nombre es Ian. Les invito a orar a Dios a través del canto y felicidades a las mamás en su día. Niños y niñas de la fe, tenemos que servir con amor a todos. Como dice la Escritura en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cantemos, hermanos. Habla y escucha con tierno amor, mira y actúa, comparte el amor y cura el dolor con el amor de Dios. Miro el mundo a mi alrededor y no puedo invitarlo. Quiero compartir el gran amor que Jesús me ha dado. Quiero que en mi vida diga hoy Dios es amor Habla y escucha con tierno amor Mira y actúa, comparte amor Y cura el dolor con el amor Regala ayuda con gran pasión Brinda virtud, ser bendición Enrique el camino de perdón Decide ya jamás o hasta el mejor Y cura el dolor con el amor De Dios ¿Qué significa amar a Dios? Deuteronomio 6.5 dice Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Dios quiere un amor completo de nosotros Porque Él nos ama completamente Como dice el primer libro de Juan capítulo 4 versículo 19 Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Les invito a demostrar nuestro amor a Dios a través de este canto Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor 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 tu corazón con todo tu corazón Amarás al Señor tu corazón Amarás al Señor tu corazón ¡Suscríbete! 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 Podemos despertarnos cada mañana recordando la misericordia de nuestro Padre, así como lo dice la Palabra en el Libro de Lamentaciones 3.22.23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su civilidad. Él es bendito y nos ama tanto, que siempre es dependiente de nosotros. Busquémoslo con gozo para caminar con Él cada día. Esto es algo de lo que aprendí en mi Biblia. Ahora corran todos por su Biblia para que cantemos juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. La que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. De día y noche yo medito en ella. La que me guía, me anima y enseña hoy. Hola chicos. Les voy a platicar una historia que me platicó, bueno, una cosa que le paso a una de mis alumnas. Ella, se llama Camila, pues a ella le gusta la música. A ella le gusta la música y lo que más le gustaba era tocar el piano. Ella amaba tocar el piano. Y ella iba, obviamente, a una clase de piano. Bueno, pero también en su casa, pues practicaba cinco horas cada semana. Y ella lo hacía no porque tuviera que hacerlo, sino porque ella quería. Escuchaba con atención las instrucciones de su maestra y pensaba en ella, en esas instrucciones cada vez que se sentaba a practicar. A ella le gustaba mucho ir a su clase de música, de la escuela de música. Y, pues, se hizo amiga de otra, de una compañera de allí. Bueno, entonces, esta pequeña, pues, también era de su edad. Y, pues, también se supone, ¿verdad?, porque ahorita van a ver, porque digo, se supone, que también le gustaba la música. Yolanda era, era, se llamaba su amiguita. Bueno, pues, Cami, Cami era tan disciplinada en su música, que era muy, escuchaba a su maestra y le hacía caso, era muy leal a su maestra y a su música. Entonces, pero, en este caso, su amiga Yolanda, pues, sí le gustaba la música, pero no le gustaba tanto porque no le gustaba practicar. Ella sí iba y tomaba la clase de piano con la misma maestra, también allí en la misma escuela de música, pero, eh, con frecuencia no asistía, bueno, no, no practicaba. Ella no sentía la lealtad que tenía Cami a la música ni a su maestra. Entonces, ¿cuál de estas dos niñas crees que iba a ser una muy buena pianista? Pues Cami, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque, exactamente por lo que estás pensando, porque ella era fiel a su música y fiel a las indicaciones de su maestra. Aunque, aunque Yolanda también asistía a la misma escuela y con la misma maestra, no iba a ser una muy buena pianista porque no le ponía dedicación, porque no tenía lealtad a esa, a esa, a esa, a esa actividad. Entonces, bueno, Cami amaba la música con todo su corazón, practicaba cada semana y pensaba en ella todo el tiempo. Pero, bueno, en la Biblia también se habla de esa actitud que los cristianos debemos tener hacia Dios. Entonces, fíjense, yo voy a leer de la Biblia el texto, pero también lo hice en este visual. Entonces, yo voy a leer y ustedes van a ver si sí escribí bien las palabras de la Biblia en este visual. Claro que yo repetí dos veces la cita para que nos la aprendamos bien. Mateo 22.37 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22.37 Si dice lo mismo, si lo escribí bien, bueno, pues fíjense, este versículo está escrito para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la actitud que este versículo nos dice tener hacia con Dios? Dios, exactamente, amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, significa amarlo con cada parte de nuestro ser. Si tu corazón, bueno, con tu corazón, bueno, con tu corazón, tu corazón dice aquí, mientras más le ames, más satisfecho te sentirás en tu interior cuando pienses en Dios y en tu mejor, que como tu mejor amigo. Él es tu mejor amigo. Tu alma, escoger permitir ser una parte de ti mismo, bueno, escoger que una parte de ti mismo muestre el amor de Dios hacia otras personas, tu alma. Y tu mente, pensar en Dios y escoger obedecerle en lo que dices, piensas y haces. Eso es, amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es, fíjate, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, tienes una actitud como Mateo 22, 37, cuando escoges a tus amigos, puedes hacerlo. O sea, puedes escoger buenas amistades si primero oras y le pides a Dios que te ayude a tomar la decisión correcta o las decisiones correctas cuando estás escogiendo a tus amigos, por ejemplo. Pero si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, pues tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente hasta que escojas recibir a Jesús como tu salvador. Por hasta que escojas recibir el regalo que Dios te da a través de Jesús y recibirlo como tu salvador. Y en la clase vas a escuchar cómo puedes hacer esto, cómo puedes recibir a Jesús. Y entonces ahora sí, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, pues como este es un versículo muy pequeñito y muy fácil, pero muy importante. Yo creo que es uno de los más importantes, obviamente después de recibir a Jesús, es de los más importantes que podemos memorizar, podemos tener en nuestra mente presente cuando estemos a punto de decidir cosas. Ajá, ¿por qué? Pues porque entonces vamos a pensar, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, quiero hacer su voluntad. Bueno, pues entonces como es pequeño, vamos a decirlo, lo vamos a leer tres veces. ¿Qué les parece? Es más, vamos primero a hacerlo todos juntos, ¿sí? Todos juntos. Y entonces vamos a decir, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Ok, todo ya lo dijimos. Ahora solo lo van a decir los niños, ¿sí? Y si los papás quieren también por ahí repetirlo, los papás, entonces le ayudan a sus hijitos. Y decimos los niños, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Muy bien, ahora lo van a leer las niñas y también si las mamás quieren ayudarle a las niñas y quieren también recordar este versículo, también lo pueden leer. Y dice, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Muy bien, las niñas, los niños, los papás, los mamás, las mamás, perdón. Ahora vamos a decirlo todos, pero ya no vamos a ver el visual. Ahora lo vamos a recordar con estas imágenes. Es un corazón, es una mente, no sabía cómo ilustrar el cerebro, el cerebro, perdón, no sabía cómo ilustrar el alma, pero bueno, vamos a ilustrarlo con como una corriente eléctrica, ajá, que conecta al corazón y a la mente. Bueno, entonces vamos a decir, acuérdense la cita, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. A que ya se lo aprendieron y por eso es que no necesitan el visual con las palabras. Vamos a decirlo otra vez y ahora vamos a poner nuestra mano en el corazón. Y lo vamos a decir, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Ahora vamos a decirlo con nuestra mano en la cabeza y decimos, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. ¿Verdad que está muy sencillo? Es muy sencillo, pero es muy importante. Y antes de cerrar esta parte de la memorización, vamos a decirlo por última vez, ahora sin nada. Y solamente vamos a poner nuestras manos según donde diga el texto. Y dice, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Pues chicos, este texto es muy importante y ojalá siempre lo tengan presente en su mente para ser leales a Dios y hacer su voluntad. Gracias. ¡Bien! Hola chicos, quiero empezar haciéndoles una pregunta. Ustedes en su casa responden, ya sea audiblemente, o sea que alguien los oiga, o así nada más ustedes en su mente. ¿Alguna vez le has hecho una promesa a alguien que es muy importante para ti, como tu mamá, tu papá, aún tus hermanos, y no se la has cumplido? Por ejemplo, a lo mejor le has prometido a tus papás que vas a limpiar tu cuarto, lo vas a recoger muy bien y va a estar muy limpio y ordenado. Bueno, pues la Biblia nos cuenta de una promesa que el pueblo de Dios le hizo precisamente a Dios. ¿Te acuerdas quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Israel, exactamente. ¿Y cuál fue su promesa? ¿Y la cumplieron? ¿Y cómo se sintieron? Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a responder y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pues, ¿se acuerdan que Josué, que fue la clase anterior, que él fue un gran líder de Israel? Pero para este tiempo de esta historia, Josué ya era un hombre viejo y estaba a punto de morir. Y entonces, antes de que él partiera con el Señor, porque él sabía, bueno, yo creo que sabía que Dios lo iba a recoger, pues convocó a todo, reunió a todo el pueblo de Israel para recordarle todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos. De todo lo que había hecho desde que salieron de Egipto y todo lo que les había cuidado y todo eso que ustedes ya conocen. Bueno, pues, él estaba, él fue el que se encargó de repartir la tierra a todos los, la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió que les iba a dar a todas las tribus del pueblo de Israel. Pero bueno, ellos no iban a vivir en una tierra en donde no hubiera ninguna persona. No era una tierra despoblada, sino que era un lugar en donde había gente, ya había gente ahí, pero que no creía en el único Dios verdadero, sino que adoraba a ídolos, ¿sí? No, no, no adoraban a Dios, sino adoraban a ídolos que creían que eran sus dioses. Bueno, pues Josué les dijo que ellos tendrían que escoger a quién iban a servir. ¿Sí iban a servir a los ídolos que adoraban ahí la gente que vivía en esa tierra que ya era de ellos? ¿O que sí iban a adorar al Dios verdadero? Bueno, fíjense lo que Josué les dijo. Bueno, Josué quería que ellos escogieran, obviamente, servir al Señor. ¿Cómo? Perdón, con lo que hemos llamado, y eso ustedes ya se lo saben y lo pueden decir cuando yo diga esta cita. Con lo que hemos llamado una actitud de Mateo 22, 37. A ver, ¿qué dice Mateo 22, 37? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Así dice, ¿verdad? Esa actitud era la que Josué quería que los del pueblo de Dios, que el pueblo de Israel tuvieran para servir a Dios y creer en Dios. Y entonces les dijo al pueblo, fíjense lo que les dijo en sus últimas palabras antes de morir. Dice, y Josué respondió, perdón, es que 24, 15, ok. Dice, y si malos parece servir a Jehová, o sea a Dios, acuérdense que es otro nombre de cómo se llamaba Dios, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En esa tierra que Dios les había dado, había, como ya les dije, otras personas que adoraban ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había escogido desde muy joven servir lealmente al Dios verdadero. Y bueno, ahorita los estaba, los estaba, este, eh, confrontando, o los estaba, les estaba diciendo, a ver, ustedes decidan, ¿a quién van a servir? Si a los ídolos o al Dios verdadero. Porque yo voy a servir al Dios verdadero. Y bueno, pues la Biblia dice que inmediatamente el pueblo hizo la promesa de servir a Dios. Y, pues hablaron, ¿verdad?, de muchas, de todas las cosas que Dios había hecho, ya que Josué les había recordado, pues bueno, empezaron a hablar de todas las cosas que Dios había hecho en el pasado por ellos, y prometieron servirle al Señor. ¡Qué buena promesa, ¿verdad? ¡Qué buena promesa! Pero, vamos a ver qué continúa. Bueno, pero, como, como, pues Josué, ¿verdad? No, no, no era en vano que Josué fuera un anciano, y que hubiera visto toda esta historia del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Él conocía al pueblo mejor que ellos mismos. O sea, el pueblo había prometido, pero Josué sabía que no iban a poder cumplir, porque Josué les dijo que no iban a poder servir a Dios con una actitud a medias. Les dijo, pero entonces, si van a escoger servir a Dios, solo a Dios. No tengan, bueno, sí a Dios, pero este ídolo como que me cae bien, y entonces voy a servirle, o no. Él sabía que Dios no ocupaba el primer lugar en la vida de este pueblo, y en sus corazones, en su alma y en su mente, no ocupaba Dios el primer lugar. Pero aún así, la gente, el pueblo, prometió nuevamente que iban a servir a Dios. Entonces, bueno, Josué les dijo, pues entonces quiten a todos sus ídolos, porque me imagino que aún, aunque ya habían pasado a la tierra prometida, aún tenían ídolos que creían que eran su Dios, y entonces Josué les dijo, pues quiten a sus ídolos, saquenlos de su familia, saquenlos de su casa, y entréguense total y completamente al Señor. Bueno, él les estaba nuevamente dando, diciendo que tenían que tener una actitud de Mateo 22, 37. A ver, dilo. Así es. Esa es la actitud que Josué les estaba pidiendo a su pueblo. Y bueno, pero una vez más, los del pueblo de Israel dijeron, sí vamos a servir a Dios y lo vamos a obedecer. Pero, ¿qué sucedió? Pues que Josué llegó al fin de sus días, Josué murió, y el pueblo, ¿qué creen que hizo? Olvidó la promesa de servir y obedecer a Dios. Era lo que Josué estaba diciéndoles. Yo los conozco, y si ustedes sirven a medias a Dios, eso no va a servir. Y bueno, entonces, imagínense que, pues murió Josué, el pueblo siguió adorando a ídolos, a lo mejor algunos sí, sí estaban con Dios, pero pues no era todo el pueblo. Entonces, bueno, era un desorden. ¿Y qué creen? Que en un momento dado llegó un ángel enviado por Dios. Y este ángel, yo creo que hizo sentir al pueblo algo, no muy bueno, ¿verdad? A ver, por ejemplo, ¿tú cómo te sentirías si hubieras prometido servir y obedecer a Dios y él, este, te dijera, te dijera esto, así como el ángel de Dios le dijo al pueblo, yo los saqué de Egipto y los he traído a esta tierra. Entonces, Dios les había advertido a través de Josué que no hicieran amistad con la gente que no creía en él. Pero, también Dios les dijo, pero no han obedecido a mi voz, ¿por qué han hecho esto? ¿por qué han hecho amistad entre estas personas de estos pueblos que no creen en mí, que no me obedecen, y ahora ni siquiera ustedes son, influencian ellos, sino al revés. Ahora ustedes creen en lo falso que ellos creen. imagínense cómo se hubieran sentido ustedes si un ángel, bueno, si Dios les estuviera diciendo que ustedes prometieron y no cumplieron y ahora se han hecho hasta de la forma de sus amigos, digamos. Qué feo, ¿verdad? Qué feo deberían de haber sentido estas personas del pueblo. Y, bueno, entonces, como el pueblo había desobedecido, fíjense lo que iba a hacer Dios o lo que no iba a hacer Dios. Dice la Biblia que Dios les dijo que no iba a sacar a ninguno de esas personas que ya vivían allí y que ahora iban a ser tropezadero para el pueblo desobediente y desleal. que feo, imagínense, este, no, 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 este, para Dios pues no estaba, no estaba escondido estas cosas que él, él les estaba diciendo a través de su ángel, sino él sabía todo porque él es omnisciente, ese es una atributo de Dios se le dice, omnisciente es que él sabe todo, todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, todo lo que piensa, todo lo que sientes, él ya lo sabe y entonces por eso es que sabía que si se hacían, su pueblo se hacían amigos de estas personas iban a adorar y arrodillarse ante sus ídolos para, bueno, ante sus ídolos y entonces pronto iban a olvidar que ya habían conocido al Dios verdadero y no solamente conocido de que alguien les hubiera platicado sino conocido todas sus maravillas y todo lo que les había ayudado, todo lo que les había dado, lo que les había provisto desde que salieron de Egipto, bueno, pues entonces debido, como les decía, que habían sido desleales les dijo que iba a dejar a esas personas que adoraban a dioses falsos y que serían un problema para sus vidas, un problema para el pueblo que ni siquiera ellos se podían imaginar. Dios merecía tener el primer lugar en la vida de los israelitas pero ellos no fueron leales con Dios y bueno, también no nada más ellos se portaron así porque muchas veces quienes ya tenemos a Jesús en nuestro corazón como salvador hacemos las cosas o actuamos como estos israelitas. Tal vez alguna vez ha sucedido contigo cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón tú decidiste y prometiste amarlo y servirle con todo tu corazón pero después a lo mejor algunas otras personas y otras cosas pues llegaron a ser más importantes para ti que Dios y entonces ¿qué dice nuestro versículo bíblico? Acuérdate amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y si has recibido al Señor Jesús como tu salvador debes ser leal leal a Dios dándole el primer lugar en tu vida y bueno tú vas a preguntarte ¿qué significa ser leal? bueno pues ser leal quiere decir ser fiel ser sincero a alguien porque no solamente ser leal a Dios bueno Él es el más importante ¿verdad? pero entonces ser sincero ser fiel a alguien y en este caso pues a Dios ¿verdad? y Dios merece tu amor merece tu obediencia ¿quién más sería merecedor de tu lealtad? solo Dios ¿verdad? ¿por qué Dios merece tu lealtad? a ver contesta esa pregunta contéstate esa pregunta ¿por qué crees que Dios merece tu lealtad? bueno me esperé tantito para que tú pensaras cuál sería tu respuesta y bueno debido precisamente a todas esas cosas que tú ahorita pensaste que Él ha hecho en tu vida es porque merece tu lealtad Dios merece tener el primer lugar también o tenía que tener el primer lugar también para los israelitas pero ellos no fueron leales a Dios y en lugar de eso pues como que ignoraron a Dios ignoraron sus mandatos e hicieron lo que bien les les parecía ellos no respetaron la voluntad de Dios y hicieron su propia voluntad y ahora estaban escuchando a través del ángel de Dios del ángel de Jehová cuáles iban a ser el resultado cuáles iban a ser las consecuencias de su desobediencia imagínate cómo te sentirías tú al oír cuál sería tu castigo por romper tu promesa a él cómo te sentirías te sentirías feliz te sentirías bueno pues pues ya ni modo o te sentirías triste te sentirías con temor cómo te sentirías piénsalo y bueno la Biblia dice que el pueblo comenzó a llorar después de escuchar eso el pueblo comenzó a llorar y dice la Biblia que aclamar a Dios o sea a hablar a hablar a hablar a Dios a decir ay Dios perdónanos así y bueno algunos de esos israelitas o todos no no lloraban tal vez por tristeza sino por porque habían desobedecido a Dios y entonces como que lloraban por por dolor porque al oír esos problemas que ellos iban a tener por su desobediencia pues yo creo que por eso más que por tristeza lloraban porque ahora decían que vamos a hacer hemos desobedecido a Dios y ahora nos van a venir muchos problemas entonces por eso es que lloraban si el pueblo de Israel había tomado la decisión de ser amigo de esas personas que no creían en Dios Dios se los había advertido y habían prometido que no iban a hacer eso ellos iban ellos como te acuerdas habían prometido que iban a servirle a Dios que solo iban a ser leales a él y no lo hicieron entonces ellos según decían que tenía Dios el primer lugar en sus corazones en sus almas y en sus mentes pero eso no era verdad bueno y pues el pueblo pues estaba triste y quería yo creo el perdón de Dios porque entonces hizo un sacrificio a Dios para que perdonara sus pecados antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra este el pueblo adoraba a Dios de esta manera ellos ofrecían un sacrificio de animales como lo podemos ver aquí sobre todo de corderos pero bueno un sacrificio de animales y ese era bueno para ellos era una manera de adorar a Dios de pedir perdón a Dios porque había diferentes tipos de sacrificios de animales y pero también era un recordatorio en que Dios enviaría a un salvador obviamente ellos no lo conocían pero Dios sabían que Dios les enviaría a un salvador bueno pues ellos como puedes ver el altar ellos juntaron piedras para hacer un altar y ofrecer un sacrificio a Dios ellos mataban al animal y la sangre se derramaba sobre el altar porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados eso lo dice en Hebreos 9 en el versículo 22 así que la sangre del animal que estaba en el altar y que moría en el altar era necesario para el perdón de los pecados del pueblo bueno obviamente pues la sangre de un animal pues no quitaba el pecado que ellos habían cometido así para siempre sino que tenían que estar haciendo constantes sacrificios para que cubrieran los pecados del pueblo bueno pero no solamente los israelitas pecaron tú y yo también hemos pecado y a ver se acuerdan que es el pecado recuerden siempre vamos a decir esto para que lo recordemos pecado es lo que pensamos lo que vemos oímos decimos hacemos y perdón que a Dios no le agrada es hacer nuestra propia voluntad decidir nosotros sin consultar a Dios que hacer todo eso es pecado si no está bajo la voluntad de Dios entonces bueno y si el pecado le digo es cualquier cosa que no está dentro de la voluntad de Dios por ejemplo el decidir no obedecer a nuestros padres es pecado el decidir ponerte a ver la televisión en lugar de tener un tiempo con Dios eso es pecado el decidir sustraer de la bolsa de mamá de papá un dinero porque yo quiero algo eso también es pecado y sabes lo que dice la Biblia respecto al pecado que el pecado merece un castigo en Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron bueno eso quiere decir que nadie nadie está exento de hacer lo malo porque ya nacemos con el deseo de hacer lo malo por eso Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecamos no hay nadie que no haya hecho algo que a Dios no le agrade y entonces como les decía la Biblia dice que ese pecado merece un castigo y ese castigo es estar separados de Dios para siempre pero bueno hoy nosotros no ofrecemos sacrificios por nuestros pecados pero entonces como podemos ser perdonados de nuestro pecado bueno Dios dice que él creó todas las cosas del universo e inclusive bueno todas las cosas del universo de la naturaleza pero lo más importante es que te creó a ti y me creó a mí él es santo santo quiere decir que él nunca nunca ha hecho nada nada malo pero aún con con perdón pero por ese amor que él te tiene pues él quiere que seas limpio de tu pecado pero como lo puede ser por eso hizo un camino a través de su hijo su hijo su único perfecto hijo que es el señor Jesucristo este altar como ya les había dicho era un símbolo de cuando el señor Jesús vendría a la tierra y él entonces daría su sangre en la cruz por nuestros pecados y esa sangre esa sangre era la que ahora sí para siempre nos iba a ayudar para cubrir nuestros pecados o sea para quitar nuestro pecado si es que nosotros recibimos a Jesús y creemos en lo que él hizo y recibimos a Jesús como nuestro salvador entonces cuando el señor Jesús murió es que pudimos recibir ese perdón y ya no estar más separados de Dios el la carta a los hebreos en el nuevo testamento dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados bueno sigue diciendo cosas pero eso es lo más importante en este caso que Cristo se ofreció voluntariamente para recibir el castigo por tu pecado y por mi pecado él murió en esta en una cruz y fue sepultado pero él no quedó en este sepulcro muerto a los tres días él resucitó y Dios te ama tanto por eso es que envió a su hijo Jesús a hacer esto y lo único que tú tienes que hacer es recibir a Jesús es creer en lo que él hizo que él puede perdonar tus pecados a través de su sangre si es que tú así lo quieres y llegar entonces a ser hecho hijo de Dios bueno a llegar a ser hijo de Dios pero el pueblo de Israel se acercaba a Dios ofreciendo estos sacrificios muchos años antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra y ellos prometieron obedecer a Dios pero como ya les platiqué pues no pasó mucho tiempo en que rompieran esa promesa ellos oraban y pedían a dioses que no existían y no fueron leales a Dios y Dios pues vamos a decirlo así Dios estaba enojado con ellos por lo que habían hecho si tú eres hijo de Dios ya él desea tu lealtad porque él te ama y quiere lo mejor para ti siempre quiere lo mejor para sus hijos por eso es tan importante que tú seas leal a Dios dándole el primer lugar en tu vida entonces entonces podemos cómo podemos darle el primer lugar en nuestra vida a los que ya somos hijos de Dios pues una es que esté cerca de él pasando tiempo a solas con Dios cada día leyendo su palabra y orando a él nada nada es más importante en tu vida en nuestra vida como hijos de Dios que el tiempo que pasamos con Dios que es un tiempo especial con ninguna otra persona mejor que Dios podríamos pasar el mejor tiempo por eso es un tiempo especial también puedes pues escoge cuáles son tus tus amistades si hay amistades que te alejan de Dios no porque ellos digan ay no 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 creas en Dios no te alejan de Dios porque te piden ay vámonos a jugar o o como mis alumnos ay conéctate a las 6 para jugar este en línea o si tú por ejemplo estás en tu tiempo especial con Dios y te llaman por teléfono o te mandan un mensaje y te dicen ven vente a mi casa porque este para que estemos jugando un rato o sal a jugar fútbol o algo así y tú digas ah si ahorita voy y dejas tu biblia y te sales pues puedes decirle o le dices a tu amiguito en este momento no puedo porque estoy en un tiempo especial con Dios o pues si es muy insistente y aparte sabes que es un niño peleonero o a lo mejor que hasta dice groserías o cosas así pues primero pues háblale de Jesús ¿verdad? y ya si él no quiere saber de Jesús y te sigue este distrayendo de tu tiempo especial con Dios o estás ya a punto de casi ser como él pues mejor corta la amistad con él ¿verdad? y pues él ya te dará unos amigos mejores unos amigos que crean en Jesús y pues entonces ya ese amigo ya no lo vas a extrañar pero de todas maneras tú platica a todas a todas tus amistades a tus amigos a tus vecinos cuando tú puedas platicales de Jesús y de lo que ha hecho por ti que ha sido hecho hijo de Dios a través de Jesús e invítale también a que él crea en lo que Jesús hizo y tal vez él pueda llegar a ser hijo de Dios también y entonces de esa manera pues nos preparamos nuestro corazón para hacerle fieles para hacerle leales y así va a ser más fácil pero bueno si tan solo estos israelitas hubieran permanecido leales a Dios Dios los hubiera bendecido en gran manera pero ya sabes que pasó iban a enfrentar muchas dificultades muchas angustias porque lo que sucedió es que esas personas que ya vivían ahí esos pueblos que ya vivían ahí idólatras iban a ser más fuertes que este pueblo de Dios e iban a ir en contra de ellos haciéndoles guerra y muchas cosas más y bueno algunas veces si si este seguían a Dios y otras veces ya lo lo abandonaban digamos y cada que ellos olvidaban su promesa los israelitas experimentaban derrota temor confusión y todas esas cosas pero si estaba enojado Dios pero Dios amaba a su pueblo Dios si era fiel Dios si era leal con su pueblo y los amaba y entonces lo que empezó a hacer fue a mandarles jueces porque el libro que vamos ahorita a usar para nuestras lecciones es el libro de los jueces porque Dios empezó a mandarles jueces para llevarlos a la victoria sobre sus enemigos cuando estaban en comunión con Dios cuando oraban a Dios pedían su protección eran leales es cuando entonces Dios les daba victoria sobre sus enemigos a veces como les digo a veces si escucharon a sus jueces y les obedecían pero algunas veces otra vez mejor decidían ignorarlos bueno pues como ya te decía los israelitas prometían prometían este servir a Dios y luego ya no y volvían a prometerle y pues su lealtad no no duraba mucho pero bueno ahora te voy a preguntar a ti que tan fuerte es tu lealtad a Dios si te alimentas de la palabra de Dios si tienes un tiempo especial con Dios si oras si oras bueno si oras si lees su palabra y entonces estás fortalecido y yo sé que tu lealtad a Dios es fuerte y entonces vamos a hacerla más fuerte pasando ese tiempo especial a Dios y bueno si tú estás viendo que estás como los israelitas que si 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 quieres si quieres ser fiel a Dios pero hay cosas que todavía te distraen de estar con Él pues pídele a Dios fortaleza vamos a tener la actitud de Mateo 22 37 para que entonces le pidamos a Dios que nos ayude a ser fuertes para tener esa comunión con Dios y no distraernos en cosas que no nos no nos no son beneficiosas para nosotros que no nos benefician bueno y entonces pero si tú no has recibido a Jesús como tu salvador tal vez ni siquiera conoces a Dios y entonces mucho menos puedes serle leal o si tú si crees en Dios pero no has recibido a Jesús como tu salvador pues a lo mejor si estás como como los israelitas estás queriendo seguir a Dios pero sin Jesús no puedes y entonces es aquí cuando yo te voy a hacer esta invitación de parte de Dios si tú quieres creer en lo que Jesús hizo por ti si tú quieres creer que Él murió en la cruz que su sangre que derramada que su sangre que salió de su cuerpo puede limpiar tu pecado tú puedes decirle que estás arrepentido de lo que has hecho que estás arrepentido de hacer tu voluntad y de cosas que a Dios no le agradan que tú crees en Jesús como tu salvador y lo quieres recibir y que también crees que Él resucitó y entonces ya puedes llegar a ser hijo de Dios y entonces sí serle fiel a ese Dios que te ha bendecido aún cuando no eras hijo de Dios pero te va a bendecir más ahora que sí lo eres y bueno si decidiste e hiciste esta oración y ahora que ya cuando llegues a ser hijo de Dios pues con más razón te va a bendecir bueno pues entonces si tú no has recibido a Jesús y quieres hacerlo yo voy a hacer una oración y si tú quieres recibir a Jesús puedes cerrar tus ojos ahí en tu casa yo no te voy a ver pero si de verdad tú crees en Jesús te voy a yo voy a hacer una oración como te decía y tú la puedes ir diciendo en tu mente entonces la voy a hacer cierra tus ojos tú le puedes decir a Dios Dios yo sé que tú me amas y que por eso me creaste pero eres santo y no puedo estar donde tú estás por mi pecado reconozco que he hecho cosas malas y me arrepiento de ellas y creo que Jesús tomó mi castigo en su en la cruz te pido que tú perdones mis pecados y recibo a Jesús como mi salvador en el nombre de Jesús amén bueno pues te felicito si tú hiciste esa decisión y esa oración en tu casa ahora ya eres un hijo de Dios y ahora ya puedes hablar con él diciéndole cualquier cosa y y empiezas a decirle que por favor te ayude a hacerle leal pues muchas gracias chicos por escuchar y ojalá que esta lección se quede en su corazón y que esta semana nosotros hijos de Dios pues veamos en qué cosas somos fieles y en qué cosas todavía nos falta nos vemos chicos hola pequeños yo les bendiga espero que se encuentren muy bien que interesante estuvo la clase bíblica del día de hoy verdad y que creen que también estamos a unos días ya de festejar a nuestras mamitas porque va a ser el día de la mamá entonces les parece si hacemos una manualidad está muy sencilla esta manualidad pero les parece si se la dedicamos a nuestras mamitas bueno pues les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para hacer este detallito para nuestras mamas necesitamos esta hoja la pueden encontrar en la página web de nuestra iglesia necesitamos una hoja tamaño carta si es posible de color verde de color rojo y de otros dos colores que ustedes quieran ok bueno también necesitamos una pluma o un lápiz tijeras puede ser listón o algo que tengan por ahí yo tengo este mecatito delgadito y silicón o pegamento ok bueno entonces vamos a poner manos a la obra bueno vamos a tomar esta hojita y como pueden ver aquí vienen como unas florecitas más grandecitas son dos florecitas y viene un texto bíblico el texto bíblico no es el que nos aprendimos el día de hoy pero a mí me pareció una muy bonita promesa para nuestras mamás pues para dárselos en este día tan especial entonces bueno pues vamos a recortar aquí hay una florecita más chiquita y un corazoncito eso lo vamos a recortar ahorita ok eso lo vamos a hacer ahorita pero estas dos florecitas es una carta ok es como una cartita la pueden recortar bueno primero la pueden colorear la pueden decorar después la pueden recortar y doblar a la mitad ok por estos puntitos que están aquí y ya después le pueden pegar este texto bíblico adentro y le pueden escribir algo que ustedes quieran como felicidades mamá te quiero mucho mamá o algo así va ahorita solo vamos a recortar lo de aquí arriba listo ahora con el lápiz o pluma voy a tomar la hoja color rojo y voy a marcar ahí voy a marcar aquí cuatro veces el contorno del corazón perdón tres veces listo pues recorté los tres corazoncitos que me quedaron y pues aquí están ahora vamos con la florecita voy a hacer dos florecitas de color rosa y dos florecitas de color lila ok voy a marcar igual el contorno de la florecita dos veces aquí y dos veces aquí y después recortamos listo pues ya tengo todo aquí voy a dejarlo ahorita de un lado y voy a tomar la hoja color verde y vamos a empezar a hacer un acordeón ok con toda la hoja vamos a hacer un acordeón vale bueno ya que tenemos el acordeón lo vamos a abrir un poco nada más de arribita y más o menos nos tiene que quedar así ok como un abanico ahora voy a tomar un pedacito de este mecatito y voy a agarrar por aquí abajo el acordeón y listo ya por último vamos a pegar las figuritas aquí en el en el abanico las voy a pegar con silicón pueden ser así como regalitas o como si les gusten ¿va? ahí y listo pues hemos terminado así quedó es un abanico también se ve como un ramito de flores o algo así este y bueno este es el regalito que le pueden dar a sus mamis recuerden también si quieren hacer la cartita que les dije al principio la pueden la pueden hacer y bueno pequeños pues espero que les haya gustado mucho también a sus mamis y nos vemos hasta la próxima bye bueno chicos esta clase ha sido de gran bendición para nosotros y aprendimos sobre todo que debemos ser leales a Dios si tú eres leal a Dios pues vas a poder obedecerle y vas a poder agradarle y vas a poder recibir la bendición de Dios en todos los aspectos de tu vida así que a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy y bueno chicos les seguimos invitando a que vayan a la iglesia chicos ya tenemos nuestras clases presenciales desde las 8 de la mañana en el culto allá en las instalaciones base también a las 10 de la mañana tenemos clase con los maestros ahí y a las 2 en el culto de las 12 ahí en el colegio Anglo de Coyoacán ahí estamos también teniendo clases así que diga a tus papis que te lleven a la iglesia presencial y bueno si no puedes ir porque a lo mejor estás en otro lado en otro estado porque a lo mejor no asistes con regularidad ahora pues bueno síguenos escuchándonos a través de las redes sociales a través de Facebook o Youtube donde publicamos nuestra clase bueno que Dios les bendiga nos vemos y vamos a orar para terminar Dios te damos gracias porque eres bueno gracias por todo lo que tú nos das gracias por esta clase que tú nos diste bendícenos y guárdanos durante la semana que todo lo que hagamos glorifique tu nombre gracias por todo esto en el nombre de Jesús Amén pues bueno nos vemos la próxima que bonito es poder aprender más a nuestro Dios pidamosle que lo que hoy aprendimos podamos ponerlo en práctica y que sea de bendición para nuestras vidas la vemos juntos para terminar la alegría del Señor es nuestra fuerza a él toda honra y toda gloria todo dominio y majestad le pertenece al Cristo para siempre amén la alegría del Señor es nuestra fuerza a él toda honra y toda gloria todo dominio y majestad le pertenece al Cristo para siempre amén celebraré exaltaré mueve el cielo con tu adoración celebraré exaltaré adorar al Señor celebraré exaltaré mueve el cielo con tu adoración celebraré exaltaré es necesario ya vuelta a caminar vuelta a caminar vuelta a caminar vuelta a caminar hola hermanos damos gracias a Dios por la vida de todas nuestras mamitas porque gracias a ellas tenemos muchas cosas como la vida el aprendizaje de Dios la comida las caricias el amor la felicidad y muchas cosas que serían inimaginables y por qué no bendecirlas en la Biblia dice en números 6 24 al 26 el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz cantemos hermanos como puedo yo decirte como logro describirte si virtuosa queda corta para lo que eres tú tu sonrisa de alegría limpia en mi toda herida y tus brazos cuando abrazan me hacen sentir paz pues eres tú mamá la fuerza que da vida esas alas que me animan a volar porque eres tú mamá palabras de justicia y los ojos que me inspiran a soñar y tus manos acarician mi tristeza y cobardía tus palabras alimentan mi ingenuo corazón sé que Dios te hizo buena te hizo bella te hizo tierna más te hizo una guerrera para vencer el mal pues eres tú mamá la fuerza que da vida esas alas que me animan a volar porque eres tú mamá palabras de justicia y los ojos que me inspiran a soñar si quisiera describirte solo puedo yo decirte mil millones de palabras encierran lo que eres mamá mamá Gracias.